El Evangelio de hoy nos presenta el significado más profundo del nacimiento de Jesús. Nos dice el Evangelio que Él es la Palabra de Dios que se hizo hombre y puso su tienda, su morada, su casa entre los hombres. Escribe el Evangelista el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estas palabras que no dejan de asombrarnos está todo el cristianismo. Si ustedes se fijan, este Evangelio de Juan, capítulo 1, primero versículo 18, del 1 al 14 al 18, lo hemos leído el día 25 de diciembre, el día del nacimiento. lo hemos leído en la misa del 31 de diciembre y lo leemos hoy. Cuando miraba las lecturas, yo dije, habrá un error en el calendario porque ya este Evangelio lo hemos dicho dos veces en las misas. Pero no. caía la cuenta de que la Iglesia quiere dejarnos bien claro lo que se celebra en Navidad. y es Dios que se hizo mortal. Es Dios que se hizo frágil como nosotros. Es un Dios que compartió nuestra condición humana en todo, menos en el pecado. Que cargó sobre sí los pecados nuestros como si fueran propios. Quiere dejarnos claro que Dios entró en nuestra historia. Llegó a ser plenamente Dios con nosotros. el nacimiento de Jesús entonces nos muestra que Dios quiso unirse a cada hombre y a cada mujer, a cada uno de nosotros para comunicarnos su vida y su alegría. Así Dios es Dios con nosotros. Dios que nos ama. Dios que camina con nosotros. y este es el mensaje de Navidad. Y eso lo quiere dejar muy claro la liturgia, la iglesia. Este Dios encarnado, el verbo se hizo carne y no se cansa de repetirlo en las misas y nos pone el mismo evangelio tres o cuatro veces o más en este tiempo de Navidad. de este modo la Navidad nos revela el amor inmenso de Dios por nosotros. De aquí se deriva nuestra esperanza de cristianos que en nuestra pobreza sabemos que somos amados, visitados y acompañados por Dios. miramos al mundo y a la historia como el lugar donde caminar juntos con Él y entre nosotros hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Con el nacimiento de Jesús nació una promesa nueva, nació un mundo nuevo pero también un mundo que se puede ser siempre renovado. Dios siempre está presente para suscitar hombres nuevos, para purificar el mundo del pecado que lo envejece, del pecado que lo corrompe, en lo que la historia humana y la historia personal de cada uno de nosotros puede estar marcado por dificultades y debilidades. La fe en la encarnación nos dice que Dios es solidario con el hombre y con su historia. Está esta proximidad de Dios al hombre, a cada hombre, a cada uno de nosotros es un regalo, es un don que no se acaba jamás. Él está con nosotros, Él es el Dios con nosotros y esta cercanía no termina nunca. He aquí el gozoso anuncio de la Navidad, la luz divina que inundó el corazón de la Virgen María y de San José y esa luz que guió los pasos de los pastores y de los magos brilla también hoy para nosotros. sabemos que no faltan los problemas en la Iglesia y en el mundo al igual que en la vida cotidiana de las familias y en la sociedad pero gracias a Dios nuestra esperanza no se basa en pronósticos ni en las previsiones económicas aunque sean importantes. Nuestra esperanza está en Dios no en el sentido de una religiosidad genérica o de un fatalismo disfrazado de fe nosotros confiamos en Dios que en Jesucristo ha revelado de modo completo y definitivo su voluntad de estar con el hombre de compartir su historia para guiarnos a todos a su reino de amor y de vida y esta gran esperanza anima y a veces corrige nuestras esperanzas humanas. Las lecturas de hoy nos afirman que Dios no solo es el creador del universo sino que es el Padre que nos eligió antes de crear el mundo predestinándonos a ser hijos adoptivos como dice San Pablo en la segunda lectura de hoy y que por esto llegó hasta el punto inconcebible de hacerse hombre el verbo se hizo carne y habitó acampó entre nosotros el misterio de la encarnación de la palabra de Dios fue preparado en el antiguo testamento especialmente donde la sabiduría divina se identifica con la ley de Moisés en efecto la misma sabiduría afirma en la primera lectura de hoy el creador del universo me hizo plantar mi tienda y me dijo pon tu tienda en Jacob entra en la heredad de Israel en Jesucristo la ley de Dios se ha hecho testimonio vivo escrita en el corazón de un hombre en el que por la acción del Espíritu Santo reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad queridos hermanos hermanas queridos amigos esta es la verdadera razón de la esperanza de la humanidad la historia tiene un sentido porque en ella habita la sabiduría de Dios yo también me pregunto ¿por qué este regalo tan grande de Dios que se hace hombre de la sabiduría de Dios que habita en medio de nosotros y uno se pregunta ¿por qué entonces tanta maldad? porque tanta brutalidad mira uno a veces en las guerras en los abortos en las enemistades en la gente que no quiere casarse por la iglesia tanta maldad que uno mira tanto pecado tanta rebeldía tanta indiferencia y eso es lo que les quiero explicar hoy porque el evangelio me llama la atención en el versículo 11 que dice que los suyos no lo recibieron es decir él viene pero dice no lo recibieron en el misterio de la encarnación del hijo de Dios hay también un aspecto vinculado con la libertad humana con la libertad de cada uno de nosotros en efecto el verbo de Dios pone su tienda entre nosotros pecadores y necesitados de misericordia y todos nosotros deberíamos apresurarnos a recibir la gracia que él nos ofrece en cambio en cambio como les he dicho continúa el evangelio de San Juan diciendo los suyos no lo recibieron en el versículo 11 entonces pensemos no nos ha pasado también a nosotros que lo rechazamos que preferimos permanecer en la cerrazón de nuestros errores y en la angustia de nuestros pecados porque el pecado nos angustia por eso el designio divino no se cumple automáticamente porque es un proyecto de amor no somos robot que aprieta un botón y ya cumple los diez mandamientos que aprieta un botón que ya recibe la gracia es un proyecto de amor el que nos presenta Dios él se ha hecho hombre ha venido a buscarnos por amor él da su vida por nosotros por amor María hace todo por amor San José hace todo por amor Pedro entiende que el ministerio es por amor es un proyecto de amor y el amor genera libertad y pide libertad si no no es amor si es a la fuerza no es amor este proyecto de amor genera y pide libertad ciertamente el reino de Dios viene más aún que el reino de Dios lo hemos repetido muchas veces ya está presente en la historia y gracias a la venida de Cristo ya ha vencido a la fuerza negativa del maligno el enemigo el maligno el mal el demonio ya está vencido está derrotado pero cada hombre y cada mujer es responsable de acogerlo en su vida día tras día por eso este año que estamos iniciando 2022 será un año bueno entre comillas será bueno en la medida en que cada uno de acuerdo con sus responsabilidades sepa colaborar con la gracia de Dios lo bueno la buena noticia es que Jesús no desiste no se cansa de ofrecernos su luz su gracia y no deja de ofrecerse a sí mismo y ofrecer su gracia que nos salva Jesús es paciente Jesús sabe esperarte nos espera siempre ya han pasado de tu vida 10 años 20 años 60 años 40 años te sigue esperando ya viví en tu vida de siempre con tus errores con tus vicios con nuestros pecados te sigue esperando esto es un mensaje de esperanza un mensaje de salvación antiguo y siempre nuevo y nosotros estamos llamados a testimoniar con alegría este mensaje del evangelio de la vida del evangelio de la luz del evangelio de la esperanza del evangelio del amor porque el mensaje de Jesús es este vida luz esperanza y amor los invito pues a que nos dirijamos a la virgen maría para aprender de ella esta actitud espiritual el hijo el hijo de Dios tomó carne de ella con su consentimiento cada vez que el señor quiera dar un paso adelante junto con nosotros hacia la salvación hacia la tierra prometida hacia la gracia hacia arreglar tu vida llama primero a nuestro corazón espera por decirlo así nuestro sí tanto en las pequeñas decisiones como en las grandes que María nos ayude a aceptar siempre la gracia de Dios la voluntad de Dios con humildad y valentía a fin de que también las pruebas y los sufrimientos de la vida contribuyan a apresurar la venida de su reino de justicia y de paz seguimos viviendo este tiempo de navidad nos va a seguir insistiendo el señor en este tiempo de navidad hasta el próximo domingo que es el bautismo de Cristo donde terminamos la navidad en que abramos nuestro corazón y toda nuestra vida todas nuestras celebraciones tienen que ser eso señor ven que yo quiero abrirte mi corazón que yo quiero llenarme de tu gracia que yo quiero llenarme de tu amor que yo quiero llenarme de tu justicia que yo quiero llenarme de tu paz que yo quiero convertirme que yo quiero ser santo le pedimos al señor que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros nos ponemos de pie y continuamos nuestra celebración haciendo juntos el credo que yo quiero y continuamos y continuamos Gracias.